¡Coyote! ¡Coyote! Mi padre me dijo, mi padre también, tienes el clínico, es lo que debes hacer, es así. Eres el cosote de Luis. Sigue el tema chileino, como el cosote de Luis. Así es amigo, debo partir, la luna llena, se puso a mí y es así, soy el cosote de Luis. Sigue el tema chileino, como el cosote de Luis. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!